En el sector vivienda ha dejado de existir en el Ministerio de Comunicaciones el llamado Fondo Guatemalteco de la Vivienda. Y es que ahora ha cambiado de nombre, se llama Fofavi. Fue creado en 1996 para darle solución a la falta de vivienda que afrontaba el país. Para ese entonces su principal función era subsidiar a familias para que así iniciaran o concluyeran la construcción de sus casas. A 17 años, este fondo pasa a la historia. Pero el Fofavi, como es conocido por todos los guatemaltecos, tenía serios problemas clientelares, manejo político del tema de la vivienda y problemas profundos y de muchísimos años alrededor del tema de la corrupción. Este nuevo fondo, denominado Fondo para la Vivienda, Fofavi, manejará este año un fideicomiso de 400 millones de quetzales. Pero, ¿qué pasa cuando suceden estos cambios o cierres? La tendencia pareciera ser que se cierran o se transforman unos fideicomisos para abrir otros que obviamente manifiestan que no están dispuestos a renunciar a estructuras paralelas de ejecución de gasto público. Recuerda el Ministro de Comunicaciones, muchos de los proyectos habitacionales que manejaba Fofavi pasarán al Fofavi, pero otros tendrán que ser liquidados por el anterior fondo. Todos los proyectos que están en proceso de terminarse o concluirse, el Fofavi tiene que darle seguimiento, porque no podemos dejar abandonados proyectos. Por consiguiente, los proyectos que reúnen las características mínimas serán trasladados a Fofavi y los otros serán liquidados en Fofavi. El Fofavi tiene previsto entregar al menos 11 mil subsidios este año, mismos que deben mantenerse bajo vigilancia, aseguran expertos. La gente que ha venido trabajando en los fideicomisos se ha ido especializando y en alguna medida garantiza que sea funcional la estructura paralela de los fideicomisos y que permita hacer ejecución presupuestal ágil en tiempo y en algunos casos que no deje rastro para la posible fiscalización. Telediario, información actual.